Tener por lo menos la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 y mostrar el carné de vacunación son los requisitos para ingresar a los eventos del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 54. Tener por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y mostrar su carné de vacunación son los requisitos para vivir el 54 Festival de la Leyenda Vallenata del 13 al 17 de octubre en Valledupar. El aforo de los escenarios, siempre que se mantenga el distanciamiento físico de mínimo un metro, se respetará el máximo de la capacidad de la infraestructura y será necesario mostrar el carné de vacunación en físico, en fotocopio digital, en los controles de ingreso, de acuerdo con la resolución 2186 de octubre de 2021. Ante esta decisión, la Secretaría Local de Salud, Lina de Armas, resaltó la importancia de las medidas de autocuidado en el marco de la reactivación de la economía del municipio. Debemos seguir usando las medidas de autocuidado que nos protejan de la COVID-19. Es importante mantener una reactivación de la economía biosegura. No hay ninguna excusa para no tener las vacunas contra COVID-19. En el municipio contamos con disponibilidad suficiente para el que la necesite, expresó Lina de Armas, Secretaría de Salud. Durante los días jueves, viernes, sábado y domingo, la Secretaría Local de Salud habilitará puntos de vacunación y toma de muestras COVID-19 en diferentes lugares de la ciudad y donde se desarrollan los concursos de acordeoneros, Canción Inédita y Piqueria, con el fin de que las personas que no se han vacunado y quieran disfrutar del espectáculo de acordeones puedan cumplir con el requisito. El secretario de Gobierno, Luis Galvis, informó que se regulará los eventos hasta tres eventos por día de orden masivo. Regulación de los protocolos de bioseguridad y control de aforos. Los horarios de los establecimientos públicos serán hasta las 3 de la mañana y hasta las 5 de la mañana para eventos tipo concierto. El objetivo de la Administración Valle de Upar en orden es que propios y visitantes disfruten de la máxima fiesta de acordeones con todos los protocolos necesarios de reacción que garanticen el orden y la salud pública. Puntos extramurales de vacunación COVID-19. Jueves, viernes, sábado y domingo. 10 de la mañana, 6 de la tarde. Balneario Hurtado Parque La Provincia. 9 de la mañana, 2 de la tarde. Poliseo de Feria es Pedro Castro Monsalvo. Centro Recreacional La Pedregosa. 10 de la mañana, 4 de la tarde, Plaza Alfonso López. 8 de la mañana, 4 de la tarde, Centro Comercial Guatapurí Plaza. Centro Comercial Megamall y Unicentro. Cabe indicar que los puntos fijos de vacunación en las IPS continúan habilitados para quien requiera la vacuna de vida. Actualmente hay disponibilidad de todos los biológicos excepto algunas dosis de AstraZeneca. Se recomienda a la ciudadanía respetar los tiempos para la aplicación de las segundas dosis de Pfizer y Moderna. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos. Masla Restaurante Bar. Variada gastronomía. Recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla Restaurante Bar. Buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba masla resto bar. Contacto 323-461-2786. Masla Restaurante Bar.